El copito, vete Ok, esta canción que tenemos aquí preparada para cerrar aquí con broche de oro Es especialmente para mi novia que está por allá Levanta la mano, novia ¡Novia, novia, 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 novia Con tan solo recordarme todos los momentos que hemos pasado Todas las veces que me han enlojado Todo esto mi dama, todo esto ha sido necesario para realizar esta sorpresa Cada momento, cada mirada, cada sonrisa, cada cargada Cada segundo punto es único, es especial, es increíble, es genial Cada momento, cada mirada Cada sonrisa, cada cargada Cada segundo punto es único, es especial, es increíble, es genial Pensando en ti como en ti sin ti A los 24 sientes, nunca salen de mi mente Su cariño, quiero ambiente Evidente, reluciente Quiero que acompañes a tu presidente Sin importar, tu cliente Cuento comente No es tu culpa Ser una chica envidada Que mis ojos te reflejan como Y no es tu culpa Que la sonrisa más sexy solo sale de tu boca Tus labios me provocan Y qué más me toca Recordar tus miradas bellas Tus lindos ojos parecen una centena Acción, vive junto a mi corazón Tus abrazos me llenan de bendición Carrera fue el pasillo de la imaginación Sentir el otro mundo, en otra dimensión Cada momento, cada mirada Cada sonrisa, cada cargada Cada segundo punto es único, es especial, es increíble, es genial Dos meses me apura Que lo sepan la casa, el barrio, la parroca y el colegio Dos mocos, que una niña tan linda yo no conozco Es aquí un regalo Rosas hermosas No decidimos a más de mil mariposas Recuerda que en un futuro Tú serás mi esposa Como se dice en continencia Serás mi esposa De mi corazón Tú tienes la llave Cuando no te tengo yo metiendo otra vez De esta canción Tú eres la clave I'm sorry my fans En mi corazón ya nadie cabe De mi corazón Tú tienes la clave Cuando no te tengo yo metiendo otra vez De esta canción Tú eres la clave I'm sorry my fans En mi corazón ya nadie cabe Cada momento, cada mirada Cada sonrisa, cada cargada Cada segundo, junto Es único, es especial Es increíble, es genial Cada momento, cada mirada Cada sonrisa, cada cargada Cada segundo, junto Es único, es especial Es increíble, es genial ¡Un fuerte aplauso! ¡Esta es para la Pepuna! ¡Para Pepuna, quinto de informática de representación! ¡Un aplauso! ¡Un quinto de informática! ¡Peso! 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 ¡Ay, Dios mío! No puedo con tanto No puedo con tanto ¡Esto es para!